Chorí, todo lo que te tengo que decir Eso yo cao, yo no te olvidé Mami, como reemplazas un amor así Como vuelvo el tiempo atrás Ya quiero tenerte en la una un chau Mi mente está a ruinar la tienda Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte en la una un chau Mi mente está a ruinar la tienda Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Mami, no fui suficiente pa' ti, baby No pensé que fueras así Te quiero, lejos, pero seguís ahí No toco cuando estoy cayendo al vacío Y yo sigo acá sintiéndome madre con una mala sabor Deciendo y quiero paso Te quiero, lejos y no puedo escribir Dime más cuantos que nuestro no se borró Porque es que siempre yo soy el culpable de todo Veo que me escucha el mundo Oigo me haces oído solo Baby, me duele Pasamos del amor al odio Te escribo y lo borro Te busco y me borro Quiero tenerte en la una 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 fortunate Mi mente está a ruinar la tienda Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Quiero tenerte en la una 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 Mi mente está a ruinar la tienda Tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Dice cosas que no se panagre Deber ir a terapia pa' recuperarme Estoy en ese punto en que no quiero verte Pero muero de ganas por ir a buscarte Activa por la noche, mami Salí a dar una vuelta pensando en ti La nuestra está tan tóxica como Chano, oye Sé que es una locura, pero follow me Sé que es una locura, pero follow me Pero follow me Si quiero tenerte, no, no, no Mi mente está arruinando Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien Pero tenerte, no, 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 no Mi mente está arruinando Me tienes desesperado buscándote Aunque sé que no me haces bien La J y la M Díselo, yo, la mix La J y la M